que onda gente bienvenidos a este vídeo donde voy a calificar a sonic bosque laberinto si ese se llama así o como yo prefiero llamarlo a sonic wolverine así es pues se esperaban a este personaje yo no creí que lo iban a agregar yo espero que agreguen a más personajes de sonic prime me gustará ver a baby egman en el juego estaría muy gracioso y bueno empezando con el vídeo es su diseño se me hace algo normal solamente es el sonic con con unos guantes con garras y tenis con picos y ya nada más no se quemaron el coco con él es con su diseño sus puntos de estadísticas son muy buenos creo que tienen la misma cantidad que es sonic scaribur si 10 5 y 7 son unos buenos puntos su ataque principal de refugio afilado uff uff va a ser el próximo ataque molesto de la temporada porque porque pega demasiado le aparece que está en primer lugar y todavía te deja el efecto que te ralentiza si cambias de carril ahora imagínate que tú vas en primer lugar eres un charme todo bien todo sereno juegas por diversión y atrás de ti hay tres sonic wolverine espameándote un árbol no hay manera humana legítima que puedas evadir tanto spam eventualmente vas a perder y quedarás en cuarto lugar perderás 100 trofeos caerás al mundo de la depresión de las drogas del alcoholismo ya no vas a querer jugar sonic forces ya no vas a querer vivir no tu vida se va a ir en picada horrible todo va a caer mal porque porque fuiste pegado por un árbol por un sonic wolverine que no más lo único que hacía era espamear ese ataque estando en último lugar y ojo y ese sonic me ganó la carrera pero eso sí arruinó tu carrera ya lo veo venir no 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 bueno su turbo la verdad es que es un turbo bueno es muy rápido pero lo malo es que tarda en activarse bueno es bueno y es malo que tarda en activarse es bueno porque así no lo convierte en un turbo molesto se acuerdan cuando crim unicornio salió por primera vez su turbo uff uff era un dolor de cabeza al final la nerfearon después de unos meses yo creo que va a pasar lo mismo con este turbo yo creo que este personaje es una combinación de crim unicornio con crim primaveral si ambas se casaran y tuvieran un un bebé un hijo pum sale sonic wolverine es la creación de estas dos bestialidades va a ser muy molesto de verdad confía en mí este personaje va a ser muy molesto bueno mucho bla 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 y nada de acción vamos a hacer un par de carreras hoy me tocaron rivales buenos espero ganar espero ganar todavía no me acostumbro a sonic wolverine porque necesitas acostumbrarte a atacar y a usar su turbo bien pero pues todo es posible tengo fe siempre 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 pegan al más guapo siempre peganle a infinite bro peganle a infinite no de mí dependen eso así se hace papá así se hace ahora sigues tú papá sigues tú cagaste vámonos 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 y obviamente era su ataque gg's gg's muy bueno muy bueno muy bueno yo creo que sonic wolverine estando en primera posición y spameando su ataque principal creo que es difícil que te alcancen y otra carrera otra carrera otra carrera otra carrera creen que agreguen a más personajes de sonic prime uy de nuevo wow versus un garra larga de nivel alto ese personaje también está muy roto actualmente su trampa uff a veces ni se ve lo malo de su ataque es que a veces desaparece aunque no le pegues a nadie desaparece eso a spamear intentaré ganar mantener mi primera posición spameando el ataque principal tengo a un punksus atrás de mí eso no es buena señal eso significa peligro o no o no eso le pegué ya puedo estar más calmado y otro 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 no 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 eso vean es muy bueno sonic wolverine es muy bueno tanto en ataque directo como en defensa porque con su ataque principal te puedes defender aunque estés en primer lugar puedes mantener la primera posición solamente spameando su ataque sabiamente sabiamente me refiero a darle click en cuanto lo consigas obviamente no se requiere mucha ciencia para usar su ataque pero su turbo sí otra carrera más ok contra personajes buenos y nivel alto será el fin del hombre araña ok mi objetivo es detener a infinite va a tener a infinite no a mepides pégale bebisonic demuestra que estas hecho No, 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 solo un milagro podrá ayudar Me quedaré atrás y espero remontar épicamente Eso, eso Eso, corre, 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 corre GG Muy bien, muy bien, muy bien, me agradó, me agradó esta carrera, la verdad 10 de 10 Tuve suerte, no sé Una última carrera La verdad, Sonic Wolverine, me gusta el personaje, es muy bueno Es muy bueno estando en primer lugar o estando en última posición Uy, contra otros dos Sonic Wolverine Yo creo que va a ser un spam festival No, lo mejor es quedarme atrás Y evitar el spam de mis colegas No, 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 olvídelo No, 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 no es buena idea porque su turbo No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, es mejor quedarme aquí para no comerme su turbo Y spamear como loco Táctica rata activada Modo rata, spammer, random, noob, activado Spamear, spammear Sí, es lo mejor Spamear Uy Y Casi Ok Pues, vean ¿Ustedes qué opinan de este personaje? Yo creo que, uy no De verdad Será Un tormento Pero bueno Déjenme aquí abajo su opinión ¿Qué les pareció el personaje? Yo le doy una calificación De 9 de 10 Si no tuviera Que esperar Para activar el bust Sería un 10 de 10 De verdad Si su bust No tuviera delay Para activarse Sería un 10 de 10 Muy bueno Pega fuerte Tiene buen ataque Buen turbo Buena trampa Buenas estadísticas Muy bueno Pero bueno Déjenme aquí abajo su opinión Recuerden que solamente es mi opinión No No significa que es la verdad Absoluta Déjenme aquí abajo su comentario Y pues Nos vemos en otros videos Cuídense Y No olviden regalarme un like Y de suscribirse Lo siento Sony No olviden de regalarme un like De regalarme un like Y de suscribirse Cuídense Y nos vemos pronto No olviden de regalarme un like Y de suscribirse Y de suscribirse Y de suscribirse Y de suscribirse